¿Te acuerdas cuando estaba recién nacidito? Y era un bebito. Yo me quedaba viéndolo dormir casi todas las noches. No solo tú, yo también. Sí, Clarisa, tú también. Era tan chiquito que a mí me daba miedo que deje de respirar. Que le pasara algo y yo no lo pude llegar a oír. Aquí estoy, capitán. Como cuando eras un bebito. Es como estaré siempre. Te prometo que a partir de ahora te voy a cuidar mejor, te lo juro. ¿Papá? Kevin, Kevin, hijito. ¿Está bien? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Más bien, más bien, le quería pedir disculpas a los dos. Yo solo quería cambiar los plomos. Porque te había visto hacerlo varias veces. No te molestes, mamá, por favor. No, hijito. Ey, capitán. No te angusties, tranquilo. No estés triste. Todo va a estar bien. Te lo juro. No es mi culpa. Mi culpa por haberlo dejado contigo. Recuerdo cuando era un bebé. Y tú lo cargaste porque yo me estaba duchando. Lo cuidaste, te sentaste y se cayó y se golpeó la cabeza. Porque siempre fuiste un descuidado con él. Clarisa, ya, fue mi culpa. Pero también te pudo haber pasado a ti. No entiendo qué ganas machucando y machucando y machucando. Si a mi hijo te pasa algo, se queda con algún daño o se muere. Yo te voy a matar. Yo te juro que te voy a matar. Clarisa, tranquilízate. Clarisa. Mírame, mírame. Clarisa, tranquilízate. Kevin. ¿Puedes mirarme? Kevin ya se despertó. ¿Ya? Eso es un buen síntoma. Todo va a estar bien. Clarisa. Clarisa se va a recuperar. Tú tienes que tener fe, fe, ¿cuál fe? ¿Para qué quiero yo la fe? ¿Para qué necesito yo la fe? Mi hijo se puede morir. No me voy a calmar. No quiero calmarme. Ya no puedo soportar esa angustia. Si mi hijo se queda mal o se muere, no me lo voy a perdonar. Nunca. Todo por ti. Clarisa. Por tu culpa. 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 Clarisa. ¿Qué te pasa? No puedo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Clarisa. ¿Qué te pasa? Ayuda. Ey, ey. Ayuda. 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 Ayuda.